hola que tal amigos de este capítulo mas de que a través de Dream Team y esta vez vamos con el siguiente la siguiente evolución latente que habíamos mencionado la vez pasada y ahí están los tachibanas bastante sencillos realmente y ahora vamos con uno que realmente hicieron el escenario para él realmente hicieron el escenario para él es este obviamente muy 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 fácil y además es free to play el muchacho así que no necesitan a nadie más tal vez necesitan algún pasador tal vez fuera de ahí no creo que necesiten a nadie más vamos a ir con este equipo en las condiciones son el tipo de efectividad de tipo este se potencia brasileños más 100% y las habilidades se reducen a rango s 30 50 50 y 40 no entonces ahí están las condiciones tenemos este terreno feo por así llamarlo en la cancha ahorita lo vamos a ver tenemos este terreno llanero perdón vamos a ver el equipo que voy a estar trayendo ahorita es este es más 100% brasileño así que me estoy trayendo un equipo no solamente sudamericano también brasileño entonces este aquí está no este salinas en en la portería obviamente todos los brasileños no en los versiones que puedo traer a sudamericanos si es que no tienen brasileños no se van a depotenciar por así decirlo entonces este vamos a traer tres movedores de balón digo dos modelos de balón de hecho son este roberto y también este juanito días que debe de ponerle el maldito pase siempre se me olvida ponerle el pase pero bueno también pascal va a estar aquí ayudando un poquito de hecho y en la delantera vamos a traer a este carlito santana de evolución latente lo tienen que traer a ver a él a fuerzas a fuerzas a fuerzas a fuerzas no hay ningún otro jugador brasileño creo que tenga tiro b hay quienes tienen tiro a ahí hay por ahí unos santanas que tienen el tiro a de dos stages entonces vamos vamos a verlos pero realmente ahorita van a ver porque estoy diciendo nada más este santanas carambas ahorita van a ver donde estaba brasileños tenemos bueno santana yo le pasé aquí el rolling overhead kick este tiene no este no es este de acá tampoco tienes el santana que que tiene el hace lo pasé el twist stage combination shot y el rojo también le pasé el tiro no nada más este tiene twist stage combination shot necesitamos tiros aéreos porque te pide tres goles con el mismo jugador y uno de ellos tiene que ser con un tiro alto de hecho tiene que ser un tiro alto entonces el rolling overhead kick es su mejor opción y obviamente este muchacho la tiene es de cofre es gratis es latente aguanta el tiro el campo llanero el high baller es muy bueno digo high baller este para que le manden los balones altos se potencia a sus este jugadores a sudamericanos más uno por ciento se potencia también sus más 25 por ciento sus tiros de altos y además también es un mata muller entonces que más quieren carambas que más quieren tiene todo contra este evento este es el equipo que vamos a estar trayendo vamos a estar buscando a santana todo el tiempo voy a también intentar buscar a este natureza y también a victorino para ver si podemos hacer algo contra ese contra ese portero de hecho pero ahorita van a ver el detalle aquí es este de puño este arquero entonces obviamente por eso deben de traer al santana latente es muy muy imperativo por así decirlo está bastante fácil realmente el evento y no tiene ninguna otras habilidades pasivas vinieron a buscarme carambas bueno este calz calz aquí está el problema en los sudamericanos estadísticas menos 30 por ciento pero ese no es el único problema vean a los defensas bloquea una habilidad de especial de rango ese cuando se enfrenta contra un oponente entonces casi siempre se van a estar enfrentando contra los defensas aquí a menos de que pasen por encima de ellos pero está un poquito difícil ya que eso normalmente se hace cuando estás cerca del área haces un auto pase y ya puedes avanzar pero es un poco difícil a aplicar eso pueden traer insisto a los jugadores que quieran que tengan una habilidad s sin ningún problema sudamericanos más que nada por eso traigo a victorino y de hecho por eso también traigo a natureza entonces por eso voy a intentar meter gol con ellos si es que puedo pero recuerden que tienen que ser tres goles tienen que ser tres goles entonces con el mismo jugador después lo traigo este muchacho no puede utilizar el dream duo pero se puede utilizar el brasilian golden duo entonces vamos a ver qué puedo hacer aquí de acuerdo me parece que sería todo dice tres goles con un jugador con un solo jugador incluyendo al menos uno que sea un high flying shot pero me premenó no quiero quiero que lo sea manuel ahorita este tiene que ser este high flying entonces tiene que ser un balón alto no he tenido la suerte no tengo no tuve la mala suerte de que le caigan balones bajos a este a este santana pero puede que caiga aquí el la ocasión en que pases entonces vamos a ver 537 mil contra 702 mil realmente no es se ve imponente pero realmente no es bueno vamos a ver vamos a empezar arriba este roberto es el que va vamos a querer que tenga el balón desafortunadamente aquí empieza jugando él con el balón ni modo vamos con este pascal entonces todos enfrentados con tres tres sniders sin ningún problema no nos vamos a potenciar pero vean estamos muy a la par tiene el kaiser taco yo tengo el dúo argentino es que voy a ir con ese y cuando estén suficientemente cerca vamos a mandar el pase hacia adelante con este santana ahorita no debemos de tener ningún problema con esto avanzar lo gane creo que dos veces este evento para asegurarme de que todo estuviera en orden de hecho y aquí se va a meter alguien no genial además este por ahí alguien trae quien trae victorino trae el menos uno por ciento y vean balón alto en 20 mil puntos no tienen bloqueo estos muchachos 206 no lo tengo ni siquiera farmeado esto es que vamos a tirar así normal cumplimos con la primera de las tres condiciones y con la primera condición que tiene el evento que es bueno meter un gol no falta meterlo no pero tenemos mata muller es más 20 por ciento 25 por ciento creo no se activa se me hace raro que no se vea aquí pero aquí a la izquierda se ve cómo se activa es el último el último icono este acá es mata mullers entonces ahí está fácilmente ya llevamos el primer gol insisto es un jugador free to play está increíblemente fácil el evento con que tengan a roberto con un drive pass un juan díaz con drive pass rival con el pin point pass puede hacer muchas muchas cosas y vamos a vamos a jugar para atrás hoy se hizo se hizo lento mi celular no sé por qué vamos a intentar hacer ahora me lleva bueno ni modo aquí me pueden quitar el balón los 12 pero voy a intentar llevármelos no llevármelo al menos el primero si pudimos genial entonces este marco nos va a quitar el balón vamos a mandar el pase directamente a carlito santana para que pueda meter el gol interés muy ese crítico multicolor en la barrida igual me la quitaba en 6 días ama y ahora sí mandamos el pase y me lo puede interceptar ahí si no va a interceptar hay esos críticos multicolor como siempre como siempre caray y aquí estos dos muchachos no tienen nada de defensa pero bien aún así vean estompas y barrida y libre no tiene entonces aquí va a ser un 50 por ciento de probabilidades de atinarles y va a ser la barrida o el pase así que me voy con este de acá y aquí voy a utilizar es genial latín este balón debería ser mío 100% seguro mío carambas que voy a esperar bueno pasó el balón no quería meterme ahí en la zona terrenosa carambas una vez más no tienen este bloqueo estos muchachos y esto debería ser otro gol sencillo afortunadamente este evento termina cuando metes tres goles no te permite meter más porque diablos está alentando últimamente mi celular porque pero bueno está bien se le fue el fútbol extremo también increíblemente justo en el momento perfecto y ahí va entonces con tal de no terminar el partido aquí con el tercer gol de santana porque lo puedo meter fácilmente como ya pudieron haber visto con todo y sus este sus críticos voy a intentar meter gol con este natureza voy a intentar meter gol con natureza vamos a ver si podemos hacer algo aquí no le puse ningún tipo de diablos pero aquí nada más tiene drible entonces tenemos un 66 por ciento de probabilidades de quitarle el balón y además creo que aumenta porque no son tan no es tan fuerte su drible vamos a ver podemos quitársela no no se la quitamos pero tenemos un 66 por ciento de probabilidades de quitar el balón si utilizaba el pase o la pared entonces siempre piensen en eso aquí ese balón debe ser de pascal una vez más se está alentando mi celular no sé por qué maldita sea odio eso no sé qué está pasando vamos con este con este roberto y después vamos a ir con este victorino victorino quiero que te metas quiero que te metas victorino necesito que te metas al área por favor te lo pido de favor porque no lo he intentado este victorino siempre lo lo dejo este siempre como están a un lado no sé si podemos mandar el pase otra vez por qué está pasando eso porque se está alentando mi celular balón bajo por favor volea 9 mil 94 nada más vamos a ver si el panter boli funciona que eran más si funciona ya tienen otro jugador con cual meter gol insisto meter tres goles acuérdense y tiene que ser un balón alto entonces este victorino dudo mucho que funcione porque tiene una chilena a nada más entonces tengan en cuenta eso y lo detuvo genial entonces vamos al segundo tiempo con este carito santana y en lo que vamos para allá vamos el pequeño comercial de siempre muchas gracias a los miembros del canal muchas muchas gracias a los raros rafael trujillo avendaño caco pro noob tube diego chegaray de goto lisangel flores mendoza fabio palomino el eduardo 97 lanche theory marg ramírez feeling another life y temo carambas ellos son los raros del del canal estoy viendo si voy a hacer cambios creo que no voy a intentar meter gol con este muchacho pero me tengo que pasar el balón por encima de los jugadores entonces no sé si lo voy a intentar y a los super super raros sacha r diamond aaron aliao cerverus time que ya lleva más de un mes del orax lan muchas gracias ellos son los super super raros en el canal insisto manden mi mensaje porque vamos a hacer un torneo de miembros si no están si no entran al torneo de miembros este no sean bueno me refiero a que se me fueron las cabras manden un mensaje es son 17 hay 17 miembros ahorita iba a elegir a los primeros 16 pero si no me mandan mensaje puede que rellene el lugar con este jugadores este los suscriptores más bien todos los miembros del canal agradecería mucho que me manden ese mensajito por fa vale eso sería todo por el comercial y aquí vamos a ver si podemos robar el balón y no no podemos robar el balón creo que intentar este meter gol con otro jugador va a ser un poquito difícil pero vamos a intentarlo tal vez no sé aquí no sé por qué utilice esto igual el balón es mío muy bien corre 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 santana y aquí se va a acabar bueno depende si me lo interceptan o no no lo robó todo genial max no sé quién sea max pero max recibe el balón santana y esto que te vayas para enfrente no me gusta que estés aquí vamos con la intercepción tiene dribble y pase vamos con el 55 con el 66% de nuevo y aquí el último pase genial ese balón debe ser de alberto fácilmente y con esto vamos a terminar el vídeo de hoy yo creo que por qué no se mandó el pase chihuahuas cuando tenemos el fútbol brasileño vamos a utilizarlo a ver si no me lo quitan el balón pero por culpa de mi celular que está alentando no me dio chance de mandar el pase estuvo bastante raro eso quizás es porque lo está utilizando durante todo el día no le he dejado descansar entonces ahí el detalle tal vez tengo que dejarlo descansar estamos con el poco más masters farmeando vídeos y demás no 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 te pongas enfrente porque como tiene el este el terreno a llanero baja mi y ahí tenemos un balón bajo de diablos ya se va a acabar el tiempo le quedan menos de 15 minutos bueno le quedan 19 minutos de hecho el partido 19 segundos en teoría así que ya no voy a intentar meter gol con natureza o si no ya no no así vamos a intentarlo o sin entrar meter gol con natureza para ver si ustedes pueden hacerlo también vamos a mandar el pase ya si no termino lo voy a hacer aquí puede haber metido igual fácilmente estamos de acuerdo ya lo demostré que se puede meter gol ahora vamos a intentar con natureza para ver si ustedes lo tienen si no tienen ese santana este fest yo creo que también uno al mire lo detuvo eh no sé cómo lo pudo detener eso y afortunadamente tuvimos un tiro de esquina muy bien quien tiene buen pase roberto tal vez o aquí me van a apoyar a este muchacho como como va de pase 17 mil en el pase está bastante bien está bastante bien vamos a mandar el pase directamente a este santana y vamos a ver tenemos fútbol extremo vamos a activarlo y bueno ya vieron que meterle gol con este natureza está igual un poquito difícil eh así que tengan sus precauciones insisto este jugador es un free to play así que creo que es muchísimo más fácil tener este santana que es free to play que a este natureza o algún otro brasileño con técnica b o a porque recuerden que les voy a estar bloqueando la técnica es entonces la técnica podría funcionar pero tiene que ser balón alto recuerden un valor un gol de balón alto y esto es el gol y aquí se debería de estar acabando el el partido no te deja jugar el resto entonces meter más de tres goles es imposible y dudo mucho que se pueda hacer automático el partido realmente pero si lo hacen una vez está bastante fácil son tres goles es un hat trick no te puede bueno no te meten gol es muy difícil que te metan gol y este te deben dar todas las recompensas a la hora de terminar este evento y pues bastante bastante fácil vamos a ver qué medallas nos dan y esto es para cada string collection bastante bastante sencillo insisto los miembros del canal por favor mándenme el mensaje por disco para poder empezar con el torneo vean hoy no logro llegar al 40 mil no logro llegar a 40 mil pero vean nos dan de todo nos dan de todo espero que me salga calz lo necesito y ya voy a tener sus medallas espero farmeadas bueno espero les haya gustado el vídeo dejen su like comentario suscríbanse si no lo he hecho insisto les sale gratis y por mientras yo me despido hasta luego échale ganas